Lo primero, bueno, agradecido por que estén acá para mostrar esto, porque la verdad que lo que se está haciendo acá en San Jerónimo es importante para la región, no solamente para el pueblo. El concepto de pueblo mío me parece que es lo que hay que recatar, digamos, es que la gente pueda trabajar en su pueblo de origen y pueda desarrollarse, y aquellos pueblos que aspiran a tener mejor calidad de vida también lo pueden hacer a través de las herramientas que están disponibles en el gobierno provincial. En lo que respecta a nosotros, la Secretaría de Industria hay un programa muy claro, hace bastante tiempo, hay un programa industrial que ya hace dos años que se está aplicando, casi tres ya, donde tiene algunas aristas que tienen que ver con la mejora de las cadenas de valor, de trabajar sobre la cadena de valor de las industrias, sobre mejorar la competitividad de las empresas, sobre el desarrollo territorial en toda la provincia, esto es a través de infraestructuras, de esa manera poder lograr. Acá se dan varias cosas en este lugar, varios de estos programas se van a aplicar acá, nuestras empresas para ser más competitivas necesitan que los acompañemos, hay programas, ANR que tiene el Ministerio de Producción, donde a través de instituciones o del gobierno comunal se bajan aportes que mejoran la competitividad de las empresas, capacitando el personal, capacitando a los mandos medios y altos también, a los dueños de las empresas también muchas veces necesitan tener más conocimiento y ahí está presente el Ministerio de Producción. Y en cuanto a lo que es impositivo, es importante, el solo hecho de ingresar dentro de un área industrial, además de la parte impositiva que puede trabajar en la localidad en cuanto a una reducción impositiva por estar dentro de un área industrial, la provincia tiene un régimen de promoción industrial que ya está del año 78, en la ley 7.478, que habla de exención impositiva. En la provincia de Santa Fe está vigente esa ley y por lo tanto desde el Ministerio de Producción inicia los trámites de la empresa y por 10 años uno de los impuestos que paga provinciales estaría exento. Y durante un año todos los impuestos, estamos hablando de sellos, ingresos brutos, aquí es el que lo debería pagar, patentes, inmobiliario, y después durante 10 años uno de esos impuestos tendría la exención impositiva. Eso por un lado. Después están los demás programas que pueden surgir a nivel nacional o a nivel provincial que tienen que ver con fomentar la erradicación. También está dentro de esto del plan industrial, tiene que ver con, hoy no es bueno hablar, pero hay un programa de subsidio de tasas que hoy no es lo mejor, pero bueno, sigue vigente, que en el momento que creemos que si las condiciones del país están, la línea 700 del Banco Nación, un programa de subsidio de tasas donde durante estos años que ha funcionado una tasa razonable, se han monetizado 1.500 millones de pesos, hubo más de 500 pymes que han tomado estos créditos con subsidio de tasas del Ministerio de Producción y que han podido invertir en crecimiento, en maquinarias, en infraestructura. Todos estos programas están vigentes y quiero resaltar el hecho de estar dentro de un parque industrial o dentro de un área industrial. Tiene que ver con el ordenamiento territorial de las localidades, que es fundamental, que uno sepa hacia dónde tiene que ir, dónde tiene que estar viviendo la gente, dónde puede desarrollarse la actividad empresaria sin perjudicar el desarrollo de la vida cotidiana. Eso parece muy simple, pero muchas localidades desde la provincia de Santa Fe del país no lo tienen en cuenta y hoy estamos sufriendo algunas dificultades. Y hay muchas empresas en las grandes ciudades, sobre todo que necesitan espacio para mudarse, para poder funcionar y trabajar. Un poco esto es el sentido, así que nosotros fomentamos, fomentamos el desarrollo de parques y áreas industriales porque estamos convencidos que es la mejor manera de que el empresariado pueda producir.